El cónsul Rémi, ¿no? San Rémi, han venido acá, como ustedes vieron, una carta que nosotros recibimos de ellos para que tuviéramos el placer de recibirlos y que pudiéramos hablar, ¿verdad?, para, en la medida de lo posible, en las cartas, tratar temas generales y ayudar en ese aspecto. Le hemos dicho a las autoridades haitianas nuestro compromiso, nuestra firmeza de seguir ordenando la ciudad, de seguir en la desocupación de solares que tienen, pues, situaciones que todos ustedes conocen, Cazucha, y que nosotros necesitamos, como planeamiento urbano, como autoridades municipales, como también viendo el derecho fundamental, el derecho a la dignidad, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la persona, derechos fundamentales que están en una situación acá crítica. Nosotros, entonces, en ese tenor hemos estado actuando, sin discriminación, porque no somos racistas, no somos xenófagos, le dijimos a las autoridades cuál ha sido nuestro formato, donde vamos y dialogamos, incluso el lunes cuando llegamos, todos se fueron, tranquilos, ya se habían abandonado. Aquí tenemos toda la junta de vecinos, yo quiero que ustedes se acerquen para que yo lo vea, pónganse por aquí, por favor, toda la junta de vecinos, Caperuza 1, Caperuza 2, Silencio, La Fortuna, ¿verdad? ¿Qué más? La Ceja, Campos, Fernández, todo vienen en apoyo a este trabajo que estamos haciendo, porque se han estado viendo afectados. Y nosotros, que es lo que nosotros hemos dicho, que nuestra visión es humanista. Lo único que queremos es que los haitianos alquilen sus casas, que los haitianos dinamicen toda nuestra ciudad de manera económica, como también ganan un dinero, que sepan que alquilando y pagando impuestos tenemos el domicilio de cada uno de ellos para poder, cuando haya una situación también, tener un buen levantamiento, que es una preocupación con lo que corresponde a la inseguridad que ya nosotros estamos tratando de ordenar aquí en San Francisco de Macorís. Por lo que ellos han estado conteste, ellos, para hablar con ustedes, necesitan la orden de su embajador, de su embajada, según lo manifestaron, y que el interés de ellos es que colaborar incluso, colaborar, porque ya han hecho un levantamiento, colaborar para que dentro del orden y sin atropello, y que esa mentira de descolocar un niño, que ellos lo vieron y lo vieron todo, ese teatro, ese montaje, ese termine, porque incluso hay un nacional haitiano por acá que vino y fue testigo. Venga acá, Patricio. Ese nacional vino y le habló a él y otros haitianos también han querido hablarle. Miren, en el caso de este señor, tiene siete haitianos en su casa, esperando que encuentren casa. ¿Dónde vivís, señor? En su casa, la de él, lo tiene. Y otros, acá le consiguió también a un vecino que le alquilaron. O sea, no hay una situación de discriminación. Jamás voy a ser racista. Nosotros tenemos en nuestras convicciones muy claro que el ser humano es ser humano en todo el planeta. Ahora sí, hay una autoridad dispuesta a accionar en el orden. Y esto nos lo va a agradecer el mundo, porque en otros pueblos la crisis es enorme, es de pleito, es de guerra en contra de los haitianos. Aquí es simplemente el orden como se lo pedí primero a los dominicanos. Nosotros decíamos a ellas, a estas autoridades, que primero lo hicimos con los dominicanos, que primero quitamos los espacios que ellos tenían públicos, que nos fuimos al mercado, que no hemos ido donde hay camiones con negocios y lo hemos eliminado para que no nos dijeran que nosotros éramos racistas. Entendiendo eso, seguimos la política y la vamos a seguir, porque estamos ya en una situación de que la sociedad necesita que la escuchen, porque si no, viene y entra el mar, viene y entra el desasosiego total. Por lo que aquí están estos presidentes de Junta de Vecinos, que tienen importantes inversiones en San Francisco de Macorís, los cuales nos han traído esta carta, apoyándonos con todas las firmas de todas las comunidades. Ahí ven ustedes, una carta donde nos firme apoyo a lo que estamos haciendo, porque ellos estaban allí presentes y saben que nosotros no estamos violando derechos. Nosotros estamos reparando lo que está haciendo la alcaldía en las urbanizaciones, por razones muy obvias, y es por ejemplo, la protección al medio ambiente, a la salud de todos los moradores de esas urbanizaciones, además la protección de la propiedad privada. Simple y llanamente eso es lo que se está haciendo, nada más. ¿Y los dueños de esos, de donde fueron ellos desarrollados, están aquí? Muchos dueños de esos solares y mejoras, o sea, casas en construcción, están fuera del país. Y ustedes saben muy bien que hay personas que se van a Estados Unidos, compran un solar, se va, y cuando consigue algo, vuelve e inicia una casa, y la va haciendo poco a poco. Cuando yo encuentro esa mejora vacía, pues ellos la ocupan, y si yo lo que suele decir no puedo desalojarlo porque no soy dueño. Entonces las autoridades siempre se hicieron de la vista gorda, año tras año, y ya se ha puesto un poco difícil.